Abrir espacios y promover a diversos artistas del norte del país es el objetivo del Museo de Arte de Sonora, ubicado en Hermosillo, que expondrá a partir de marzo su primera muestra permanente. El director del recinto, Rubén Matiela, platicó que es una exposición importante, ya que a seis años de su creación, por primera vez se recibirá la obra de jóvenes creadores interesados en diferentes corrientes del arte. El Musas es un espacio muy importante, una infraestructura líder en el noroeste del país y que creo que ha venido a cambiar incluso la visión del arte en el norte del país, pero no contábamos con una colección permanente y eso es una cosa importante para un museo. El talento y entusiasmo de los artistas son los materiales que darán vida a la muestra, la cual también contará con la participación de autores consagrados. Y dividimos este trabajo en dos partes, la primera parte se va a llamar Sonora 1.0, apuntes para una colección, y en el 2018 seguimos enriqueciendo la panorámica de Sonora y entramos a presentar ya a lo que va a ser la colección de los autores nacionales. Una colección integrada inicialmente por 138 obras. La cantidad de obras que integran la colección de sonorenses son 138 obras, lo que tenemos ya ahorita en el espacio. Estamos por terminar unas negociaciones aquí en la Ciudad de México con autores sonorenses residentes en la ciudad. A la fecha tenemos 48 personas que van a participar en esta colección permanente y desembocar en esta exposición. La exposición se abre en musas a partir de marzo, en mediados de marzo, y va a quedar un año en la sala. Después vamos a hacer una mezcla con la colección nacional y serían dos salas permanentes del museo destinadas a estas colecciones. Con información de Verónica Torres Lizama y Manuel Bello e imágenes de Raúl Monroy. Notimex.